quién eres dónde está porque es tan bonito eso y cuál es esa carretera que pasa por ahí donde efectivamente se pueden apreciar coches pues bueno en este caso moto que es ese peñón que hay tranquilo sé porque tengo respuesta para todo pero antes de nada hola todos ya todos yo soy y si efectivamente este es el hostel más caro de todo el planeta tierra queréis saber por qué el hotel más caro de todo el planeta tierra a qué se debe y un par de cositas más como qué zonas comunes tiene y demás que darlo hasta el final del vídeo porque vamos a ver todo eso pero antes vamos a hacer un room tour muy rápido y es que bueno según entramos tendríamos por aquí un interruptor que apaga y enciende flipa como ilumina su mano me esperaba una bombillita así flow siglo 19 tan antiguo todo en sí en el sitio en el que estoy que me esperaba una bombillita de estas sistemas pero bueno pedazo de faro yo creo que con esto siempre las 400 matas de huido será 600 vatios y bueno aquí están todas mis cosas inteligentemente echarla debajo de una colcha que parece que está así como toriado pero debajo está mi mochila de hecho neverita y mi casco están ahí y bueno hay armadito por toda la habitación que ya me he dedicado a abrir y cerrar esto es mío por cierto de la funda del iphone 6s todo además está vacío ya lo registramos y se había dejado algo tenemos aquí esta silla como el siglo 19 que además me encanta porque tiene para apoyar el brazo tu reposo brazo súper cómodo que no esté apoyando brazos madera y una especie de cojín siempre me encanta esa silla ya no se hacen sillas así dos cuadros únicamente uno de mis socios aquí sujetando un testillo de mimbre o toda una flor así sin más tenemos aquí bastantes perchas por si quieres colgar un traje o tiene algo digno de colgar en percha yo como son chaquetones llamarlo colgaba y sin más nada más llegar aquí tenemos más colgadores tenemos seis camas que para empezar hay que decir que eso está bien porque muchísimos hostales del planeta tienen literalmente 12 que son el doble 14 o incluso 18 que son el triple que lo he llegado a ver si bien amsterdam una vez uno que tenía tres plantas uno dos y tres literas de tres partes no y tenía seis literas 1 2 3 4 5 6 de loco vamos a grabar un poquito el tema colcha y almohada la cruz ha un edredón normalito que está bien abriga se ha abrigado y viene bien porque además la temperatura ha bajado muchísimo con esta tormenta que está azotando toda europa y en especial andalucía os lo digo yo que lo sufrió el camino con la moto y tenemos un radiador que también viene de puta madre para eso y que va demasiado bien de verdad no sabéis cuantísimo calor desprende la almohada una almohada bastante cutre de hecho mirad cabe por aquí de lo fina que es y es tan fina que es típica almohada que tienes que hacer así y doblarla para dormir porque si no socio como tengas que dormir con esto extendido es que imaginaros y incomodísimo es como casi no tener almohada el colchón en cuestión es muy flow hard es humano yo no sé si alguno había estado preso o si han detenido alguna vez pero es muy como lo que te dan cuando te apresan que es una típica colchoneta de educación física en verdad pues esto es muy parecido verdad que creo que no todos son iguales muy duro para dormir bastante duro pero bueno para una noche no está nada mal porque este se ve bueno de hecho es mucho más blandito y tiene sus cosas como de colchón colchón así que nada eso sería básicamente de todo tenemos aquí una estantería que no creo que en la puta vida ni han dejado nada a nadie igual que en los cajones no tiene persiana tenemos que depender de la cortina más me da igual porque no me importa entre luz tenemos una papelerita normal que no un cubo de basura y nada sino papelera súper chica y bueno no hay nada para guardar las cosas de valor aunque imagino que en el sitio en el que estamos que efectivamente lo voy a decir ya y es por eso también que ha costado tan caro porque estamos en uno de los sitios más caros de todo el planeta tierra efectivamente nos encontramos en gibraltar vale territorio de reino unido que se encuentra dentro de españa por la cara y tenemos el rock rock la roca el peñón de gibraltar no al que vamos a ir ahora mismo a caliciar mono y ha costado 26 libras que son algo así al cambio de que estoy viendo este vídeo como 31 pavos a 31 euros o sea de locos por un hostel teniendo en cuenta que hay hosteles en nueva york que una ciudad carísima por 21 dólares 20 21 dólares que son 20 euros en ámsterdam también por 15 16 hay hosteles en londres 16 carísimas que os podéis imaginar un hostel no pasa de 20 euros y si lo pasa por muy poco 22 23 y este ha costado 31 es decir de locos estamos hablando de un más de 50 por ciento más no desde la media no ciudades caras en madrid que no es una ciudad demasiado cara un hostel te puede costar de san fermín 12 pavos el que hayas la de jacina simplemente puede costar 16 17 euros depende de la temporada estamos hablando de todo precio de temporada baja temporada alta lógicamente sube un poquito más igual que en temporada alta en verano tiene que costar fácil 50 euros la noche y bueno pero te eso son enchufes no me llueve no hay mucho de hecho para cargar el móvil como lo vamos a hacer o no mejora no hay enchufes bueno preguntaremos unas malas y muchísimos espacios comunes lo que sí evito enchufes que vamos a verlo ahora mismo ya guarda mi cosa en una taquilla que te dan no me cabía la mochila inmensa por eso está ahí no me cabía neverita por eso está ahí pero sí que una mochila como la que viajamos por europa hace poco en el viaje que hicimos por ásterdam república checa milán esa mochilita dice que había perfectamente una taquilla bastante grande sólo que no cabe el resto vamos a enseñar y de verdad no voy a hablar mucho ya a partir de ahora sólo voy a enseñar un poquito está porque hay una señora durmiendo en una de las zonas comunes que es como un salón gigante eso sólo lo voy a enseñar así como un poquito por encima hablaré un poquito en tono susurrante luego enseñaré la parte de fuera que está de verdad diabólica y luego vamos a acariciar monos bueno y los baños y tal enseñaré también la verdad que es muy bonito el sitio tiene unas vistas preciosas se ve el peñón de gibraltar se ve todas estas zonas verdes pero vamos a ver al final del vídeo por qué es tan caro tengo puerta tengo la número 3 sólo hay 3 de hecho esta es la zona común como un comedor una mini silla qué cosa más jamón un sillón el sofá donde estaba durmiendo la mujer que vuelve a dormir esto es la recepción es como la garita del señor aquí tenemos un mapa de gibraltar entero más un reloj mil cafés tablón de precios aquí está mañana vamos a probar un desayuno británico típico además está muy muy bien de precio la bandera de gibraltar con la de gran bretaña esto es la cocina que no sé si como en otros hostales se puede utilizar hay una nevera estoy viendo hay tostadora y demás cosas muy antiguas el sitio entero es súper antiguo no sé ya os digo no sé si se va a poder utilizar baño de hombres baño de mujeres solo hay un baño para todos ustedes las duchas están aquí estas son las duchas como podemos ver un cuarto normal con un par de ducha en cada cuarto y esto es la zona exterior la zona exterior está muy bien no tiene tampoco muchas vistas pero es muy bonita con muchas zonas verdes tenemos aquí varias mesitas para que se sienta la gente hasta un cigarro su desayuno típico británico bioi habana it afternoon bye bye ya youtube disculpa por mi enjeje iba a mezclar inglés español y más sabéis que hablo muy buen inglés pero me asalta de repente y ha dejado una esta socio empezó a estar en gibraltar y habla uno llanito que el idioma que habla la gente de Gibraltar una mezcla entre que es Cádiz, el idioma de Cádiz, que es como un andaluz extraño, y inglés, perdón. Y bueno, aquí es Rite of Mission Resort. He visto por otro lado que no se puede beber alcohol, aquí tenemos otra zona que es como un chambao, que está bastante como dislike por el avianto, pero no tiene la culpa, lógicamente esto es un sitio muy antiguo, tanto los tres como el resto del Gibraltar. Ahí sí que se ve un edificio algo más moderno, pero toda esta parte, de verdad, puede estar aquí prácticamente del siglo XIX. Se da además como fabelero. Y de verdad, me encanta el techo, todas las zonas verdes, casitas para pájaros en el techo, ¿sabes? Literalmente, está guapísimo. Un montón de vegetación, unas bombillitas, que me imagino que por la noche, lo vamos a ver luego, haré alguna toma en TikTok, que por la noche la grabará, o sea, la grabará, la encenderá. Una campana, que no quiero tocar, pero puede llegar a ser, funciona, si yo digo de ahí, funciona. Y bueno, pues, esta es la entrada, en general, del sitio. Mirad qué bici más guapa. Una bici más mago con... Pero, pero, coño, esto funciona, te diría, ¿eh? No, tiene bloqueado el pedal, pero... ¡Juan de Dios! Tiene la cara bastante extraña. Viene con peluso incluido el hotel, la verdad. Mi Juan de Oreja Cortá vive aquí. ¡Ese nuevo lo había visto! ¡Es el nuevo! Tiene la cara muy rara, por favor, se ve en vídeo. ¿Qué le pasa? Ah, bueno, porque está tuerto, ¿no? Le cuelga algo de la boca. Le cuelga saliva. La verdad que no incita nada a acariciar a ese gato. Le pasa algo, ¿verdad? Sí, está malito. ¡Oh, qué lástima, Juan de Dios! Está muy malo y está malito. Claro, se le ve mayor también. Unos 15 años. A ver, ¿por qué no quiere que la acaricie? Porque se ha ido para atrás, pero... No incita mucho a acariciarle, pero yo lo acariciaría, la verdad. Mi Juan de Dios. ¡Mira, hay otro aquí en el coche! ¡Juan de Dios! Está todo lleno de pelusos, así que... Nada más que por eso merece la pena pagar el precio del hostel. Todo muy verde, además, y todo bien. Esta sería la entrada. El Mil Hostel and Cafe. Welcome to Mil Hostel. Y como he visto, pues, esta zona es luchada por si llueve. Que, de hecho, esta noche muy probablemente llueva. Yo me tengo que echar algún seco. ¡Hay otro, Juan de Dios! Y ya está en la bajada. Y ya con la entrada, pues, me despediré y, además, mientras decimos por qué resulta el hotel más caro de todo el planeta Tierra. No estamos hablando de todo el mundo. O sea, no estamos hablando de toda España, perdón, sino de todo el mundo. Ahí está la carretera. Esta es la entrada principal. De verdad, por cierto, además, que está muy escondido. En plan, pensaba... Yo aparcaba la Zip un poquito más adelante porque ni veía la entrada y creo que pasó un par de veces. No hay mucho cartel ni nada. Veía yo lo de Santa Teresa Social Club y no sé. Antes que esto. Pero mira, tú vas por la carretera y pum, entra, sube y ahí está el hostel. A ver la estética de la fachada y demás. La verdad, bastante bonito. Así flocas antiguas, pero sí que se ve bastante antiguo. Esto tendrá mínimo 100 años, puede tener el hostel, aunque le habrá metido reformas interiores, me imagino. Y bueno, voy a contar mientras por qué resulta el hostel más caro de todo el planeta. Porque sí, hay un motivo para todo esto, ¿vale? Bien, mientras llegamos a la Zip, resulta ser el hostel más caro de todo el planeta. Oye, vamos a guardar bien la llave de la taquilla que habíamos pagado 10 euros de fianza por ella. Me cago en mi madre. Resulta ser el hostel más caro de todo el planeta por un sencillo motivo, ¿vale? Y es que en Gibraltar, donde me encuentro, donde se encuentra el hostel, private parking, todo en inglés. Any unautorized vehicle motorcycle found parked in private base or common areas. Todo británico, prefijo de Gibraltar. Gasolinera bastante extraña, que no vais a ver en España, como esta, que es una Heath Oil. Hay una Petroil, perdón, que sí que la puedes ver en España en algún sitio, pero sobre todo en Gran Bretaña. Pero sin embargo, todos los coches son españoles. Bueno, ese no, ese Gibraltar. ¿Por qué es esto? Lo del precio del hotel digo, no la gasolina ni nada. Por cierto, a ver a qué precio está la gasolina. Sin plomo 95. ¿Son euros? ¡Chacho! Me cago en mi madre que he hecho gasolina en este pojón a loco. Está a 1,29. Está a 1,29 la sin plomo 95. Ya estamos hablando que en La Plenoil, que en La Plenoil es la gasolinera así más barata que hay en Almería y en muchas otras provincias. En La Plenoil, que de hecho en la línea hay una, la he visto al entrar, está a 1,47. Es decir, está 20 céntimos más caro el litro en la low cost de España que la de Gibraltar. Tenía que haber venido, esto será por algo de la aduana y demás, de los customs. Tenía que haber venido, de verdad, con el depósito vacío, había le echado 3 euros en este pojón a para llegar a Gibraltar y habérmelo llenado. Ay, tampoco que hubiese ahorrado, ¿qué te digo yo? En verdad, 3 o 4 euros, ¿eh? En verdad, en la... Ojo, cuidado, que fuese ahorrado un Happy Meal del McDonald's. Pero bueno, de todos, aprende, próxima vez me lleno el depósito entero en Gibraltar. Y bueno, mirad, una placilla con un billet fumando ahí, como vamos a ver, súper bonita y súper top. Y porque es el hotel, bueno, hostel más caro de todo el planeta, ¿vale? Que todavía no lo he dicho, estoy creando un hype mortal, ¿ahí te da cuenta? Bien, se debe a que en Gibraltar no hay ni un solo hostel, ¿vale? De hecho, tú tienes, esto está pensado, según yo lo veo de la siguiente manera. La línea de la Concepción, a la que puedes ir totalmente andando, que está aquí al lado, está su colinda, ¿no? O sea, tú sales de Gibraltar y entras a la línea de la Concepción y viceversa, están totalmente pegados, son vecinos. Es como la frontera de Gibraltar. Lo primero que ves en España nada más es entrar, o sea, tú estás cruzando de verdad. Y, por ejemplo, el Carrefour de la línea está a 100 metros de la frontera internacional más rara del planeta. Mira, aquí hay cañones puestos, otro indicio más de que esto ha sido una fortaleza del siglo XIX. ¿Rodarán? No ruedan las ruedas. Aquí me puedo montar. De hecho, le pedí a alguien que me eche una foto en alguno de estos, pero quizás mañana. Y, bueno, como digo, en todo Gibraltar es el único hostel que podemos encontrar. Y en la línea tampoco hay ninguno. Lo que sí hay en la línea de la Concepción son hostales, son pensiones, son hoteles de una estrella que salen por el mismo precio prácticamente que este hostel. Entonces, al no tener competencia y ser, digamos, el único alojamiento low cost que hay en todo el Peñón de Gibraltar, en todo Gibraltar, ¿vale? Se pueden permitir el lujo de poner el precio que quieran. Porque, de verdad, que ya el hotel más barato, que sería un hotel de tres estrellas que hay en Gibraltar, sitio que tiene más de 20 hoteles para lo pequeño que es. Ya el siguiente sitio más barato serían 95 euros la noche, ¿verdad? Un hotel que hay ahí en la entrada al lado del aeropuerto. Son 95 euros un hotel de tres estrellas. Entonces, esto está muy puesto como para el turismo de lujo, de poder adquisitivo, ¿no? Bueno, y ahí está la Zip, por cierto, un menio sin casco y nos la vamos a tener que jugar. Ahí sin casco en la fucking Zip, Porto Gibraltar. Por suerte, mira, hoy es solo un apercibimiento o una multa. Y bueno, mientras calienta motor de la Zip, que ya se habrá enfriado de sobra, aprovecho para seguir diciendo. Esto está muy pensado como para turismo de lujo, para gente que venga con dinero. Y para que la poca gente sin dinero que viene, y digo lo de con dinero porque es de verdad uno de los sitios más caros de todo el planeta Tierra. Ahora, ya iréis viendo muchos vídeos de precios y demás, pero es uno de los sitios más caros de todo el planeta. Comparable a Dubái, a Suiza, a varios sitios de Tokio. Es decir, de loco. Hay que saber buscar muy bien dentro de Gibraltar para encontrar cosas baratas. Y luego ya, pues, fuera de Gibraltar tienen la línea de la concepción, ¿no? Que quieras que no, es que son metros. Es que está pensado de verdad, yo creo que para eso. Para que el que venga, que venga con dinero a Gibraltar y el que venga sin dinero, o que se vaya al hotel en el que estamos. O que se pille un hostalillo, lo que sea en la línea de la concepción. De verdad, la línea de la concepción es muy barata. Había hoteles de una y dos estrellas por 30, 35 pavos, que es lo mismo. Incluso un poco menos de lo que me ha costado a mí este hostel. Y no tendrías que compartir, aunque al estar medio vacío yo creo que tampoco voy a tener que compartir. Y que la habitación va a ser exclusiva para mí. Pero bueno, eso es porque he tenido suerte. No debería de ser así. Así que nada, es el motivo al que yo asocio todo esto. Realmente creo firmemente que es por eso. Porque al no haber competencias, se pueden permitir los lujos de poner el precio que quieran, de verdad. Es decir, es que no hay nada de competencias, no hay un solo hostel. De 30 euros pasaba 95. ¿Y por qué no me he cogido yo un hotelillo en la línea si además voy con la moto y todo? Pues bien, primero por decir que he dormido en Gibraltar, cosa que todavía no he hecho porque las otras tres veces de fiesta es la cuarta vez que vengo a Gibraltar. Y las otras veces no he pernoctado aquí, sino que he seguido camino, he dado la vuelta. Me hacía ilusión pasar una noche aquí, de verdad. Lo que es ver la vida nocturna en Gibraltar, que es algo que nunca he visto y que vamos a documentar esta noche. Después de Acaricias Monos, que es a lo que voy ahora mismo. Y bien, y como os decía, es algo que digo, joder, vamos a experimentar y a grabar y así tenía encima el vídeo, ¿sabes? Siempre que estaba activo con el partner, así que nada, socio, socia. Cali Soturno, de uno de esos tipiquísimos de Gibraltar. Espero que os haya gustado este vídeo, que estéis siguiendo toda la aventura. Si queréis va mucho más y mucho mejor, seguidme en TikTok, en otro YouTube y todo. Os camelo y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Gracias!